Hola a todos, bienvenidos a su canal de diseño, decoración de interiores y manualidades. Yo soy Maydeline y hoy tenemos un vídeo súper especial que hace mucho tiempo quería hacer. Se trata de un decoblog de lugares inspiradores. Si no saben de qué se trata esto, es una serie que he creado en la cual les enseño los lugares que visito y cómo estos me inspiran para crear un proyecto de decoración o una manualidad súper súper hermosa. Y por aquí arriba en esta esquinita de la pantalla les voy a estar dejando algunos de los vídeos que he hecho de decoblogs de lugares inspiradores y sepan que vendrán mejores en los próximos vídeos. También en la cajita de descripción les dejo los links a estos vídeos. Y como pudieron ver en el título, hoy le toca el decoblog de lugares inspiradores a la maravillosa isla de Puerto Rico. Estoy muy feliz de hacer este vlog y de hecho este viaje lo hice hace aproximadamente un año, casi un año, y he viajado varias veces a Puerto Rico porque tengo mucha familia allá y me encanta este país, me encanta la isla. Pero en este viaje en particular que les voy a estar enseñando en el vídeo de hoy, fuimos al viejo San Juan que es la ciudad colonial más antigua de Puerto Rico y también a la isla Culebra que es sumamente hermosa de verdad, honestamente una de las mejores playas a las que he visitado. Así es que a continuación van a ver una serie de imágenes y vídeos que tomé de esos lugares y al final les voy a enseñar un salón que he diseñado inspirada en Puerto Rico. Es decir, la decoración de este espacio va a estar totalmente inspirada en esta maravillosa isla o al menos en los lugares a los que visiten. Así es que espero les guste y es tiempo de que yo diga, ¡vamos a empezar! ¡Suscríbete! 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 que visité porque obviamente no conocí la isla completa pero espero que les haya gustado tanto como a mí a mí me encanta mucho la arquitectura colonial así es que me fasciné muchísimo caminando por las calles del viejo san juan y por supuesto a quien no me encanta la playa y esta playa les digo fue excelente maravillosa y además sumamente hermosa así es que a continuación les voy a enseñar las imágenes de todas las que tomé que más me inspiraron para diseñar un salón por aquí se las voy a estar poniendo escogí estas dos imágenes porque creo que reflejan a la perfección todo lo que vi si ustedes son muy detallistas probablemente se dieron cuenta de que el color que más resaltaba tanto en el viejo san juan como en la isla culebra era este color amarillo anaranjado tostado un color bien cálido muy hermoso que caracteriza de hecho a la gente de puertos ricos también otro color que resaltó bastante pues de azul turquesa tanto en el mar como en las casas y en otros lugares así es que estas dos imágenes me encantaron totalmente como quedaron las imágenes y creo que reflejan esta maravillosa isla así es que ahora sí vamos a empezar a enseñarles cómo diseñar un salón que es como un salón de lectura o un salón de fe para que ustedes vean cómo lo hice inspirada en puerto rico bien aquí tengo un espacio que diseñé solamente en dibujo y lo primero que hice fue pintarlo de este color amarillo tostado tan común en puerto rico luego añadí una hermosa ventana blanca con muchos detalles porque en las casas de puerto rico se utilizan las ventanas y las puertas así miren estas imágenes luego añadí mobiliario en color anaranjado y una alfombra un poco más beige para dar claridad luego seguí añadiendo mobiliario en tonos naturales de la madera porque en puerto rico conservan mucho la madera en sus tonos naturales una mesita de centro un auxiliar y un librero y para dar toque de color con el turquesa de la hermosa isla culebra añadimos cuadros lámparas y maceteros y por supuesto un poco de luz y sombra para que esta sala al estilo puertorriqueño se vea aún más hermosa qué les ha parecido cuéntenme allá abajo en los comentarios qué creen de este estilo según yo estilo puertorriqueño o de este salón que he diseñado inspirada en puerto rico y si tú que me estás viendo eres boricua o vives en puerto rico por favor también escríbeme si crees que la he pegado si lo he hecho bien y bien amigos espero que ustedes les haya gustado muchísimo este vídeo y si así fue denle like como ya les dije comenten compartan síganme en mis redes sociales que son las siguientes si no lo han hecho suscríbase a este canal para seguir viendo más vídeos como este porque como ya les dije los próximos deco blog de lugares inspiradores son de unos lugares maravillosos que yo nunca pensé que viajaría a estos lugares y gracias a dios lo pude hacer así es que estén muy pendientes y no se lo pierdan además les tengo buenas noticias y es que como estoy de vacaciones estoy subiendo un videito extra por semana es decir dos vídeos cada semana así es que mañana o pasado mañana subiré un vídeo extra con unas fotos unos clips unos pequeños videitos de mi proceso de estudio de diseño de interiores ya que en los vídeos anteriores que he hecho que si no lo han visto se los dejo en la cajita de descripción y también por aquí pues no los pude poner porque estaban demasiado largos así es que voy a hacer un vídeo solamente con fotos y vídeos de mis proyectos de mis trabajos de mis dibujos cuando estudiaba diseño y decoración de interiores así es que bien amigos muchísimas gracias por ver este vídeo nos vemos en el próximo y muchas muchas bendiciones